Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la sintonía entre Correa y Moreno es verídica? Por ponerlo en estos términos y perdone que le espere con esta interrogante. Gracias, Gonzalo. Buen día. Yo recurriría a uno de los, yo diría, mandamientos de Bertrand Russell para contestarle a esto. El famoso filósofo inglés decía, no estés absolutamente seguro de nada. En este proceso electoral, como en la mayoría de procesos electorales, uno debe tener mucho cuidado en hacer el análisis de este tipo de manifestaciones públicas. Hay momentos en donde conviene demostrar algún grado de independencia frente al grupo político al que pertenece por razones estratégicas. Hay momentos en que hay que demostrar cercanía porque en ese sentido confirma la adhesión al grupo. Y lo que acaba, lo que acaba de comentar respecto a esta aparente discrepancia entre el presidente y el candidato de Alianza País, a uno no le deja, y a mí por lo menos no me deja claro de que pueda existir discrepancia de fondo. Los dos forman parte de todo el proceso político, los dos están comprometidos, los dos están comprometidos con ese proceso político. De continuidad. Sí, y pueden haber, y de hecho, hay dos formas distintas de comunicarse, la una mucho más violenta, agresiva, impertinente en muchos casos, difamatoria, y la otra más amigable, menos confrontacional. Pero, ¿qué les une? Les tiene que unir los mismos principios de concepción política. Debe haber una ideología atrás de los dos que hace que se acerquen. Entonces, en ese sentido, lo que menciona el diario El Expreso de la asintonía, uno tiene que tomarle con pinzas y volver a recordar al pensamiento de Russell. Y decir, en estos casos, yo me declaro más bien escéptico de que en realidad exista tal realidad, porque no conozco, y más bien presumo, que puede ser parte del juego de la estrategia política. La palabra pendejo está de moda. La refieren muchísima gente de últimos días, ¿verdad, compañeros? Ah, bueno, es que es una gran clasificación desde hace muchísimos años del tipo de pendejo que hay, claro. Entonces, quiere, lo que hay un partido, hay un partido con dos voces. Las voces, así se desautorizan abiertamente, conflictúan, conflictúan, a ver. Conflictúan. Conflictúan. O simple y llanamente hacen el teatro y nos ven la cara. Desde un punto de vista de partido político, al interior del partido político pueden haber discrepancias sobre tácticas políticas. Debería haber una unidad de criterios sobre la estrategia y una gran unidad respecto a los contenidos, porque para eso son partidos políticos. De tal manera que uno sí puede apreciar en una campaña electoral que por razones tácticas y simplemente de expresión de un oportunismo político puedan aparecer ciertas diferencias de forma. Pero en el fondo sería inconcebible pensar que uno es parte de un movimiento o de un partido político y tiene una concepción de vida distinta del antecesor o de quien está gobernando y que es parte de ese grupo. Entonces, la verdad es que esto hay que mirarlo con el grado de escepticismo con el que le he comentado a Gonzalo. Lenín Moreno le salió o inauguró la polémica de un tema, el primer tema de conflicto, que decía literalmente, jamás entendí eso del anticipo del impuesto a la renta, creo que ese anticipo podemos convertirlo en empleo. El presidente Correa le respondió, el gobierno no está estudiando revisar este anticipo. La postura de país, o sea, del partido, es la que firmaron los candidatos y allí no se habla de ninguna revisión, parecería una discrepancia auténtica. Claro, podría ser, pero también puede ser parte de la reflexión que el candidato tiene este momento frente a una realidad luego de tener reuniones con determinados representantes de grupos económicos, que son evidentes, por lo que hemos podido conocer. En el fondo, Gonzalo, si esa opción política deriva en el nuevo gobierno, ya veremos si es que puede ejercer el poder a plenitud. Pero en este tipo de movimientos caudillistas, la verdad es que los grados de libertad son extremadamente reducidos. Y tal como está estructurada la posible configuración del Congreso y de las demás funciones del Estado, en donde se están reeligiendo a los mismos funcionarios que tienen una enorme vinculación y dependencia con el actual gobierno, la libertad que puede tener un sucesor de su propio movimiento me luce que va a ser bastante reducida. Por lo menos uno ve que ahí habrá una dificultad mayor. Obviamente, si la alternativa que resulta en la elección es distinta, el problema de gobernabilidad es un problema también diferente, porque ahí va a tener unas tenazas sobre la función ejecutiva bastante complicadas de resolverlas para poder gobernar con, yo diría, base a los principios democráticos que se han perdido tanto en el Ecuador. Porque aquí nosotros tenemos para el próximo gobierno dos grandes tareas y alguna vez creo que lo dije aquí. La una tarea es reconstruir la democracia y la otra es reconstruir la economía. Y reconstruir la democracia quiere decir establecer decisiones que vayan hacia la generación de, o mejor, la restitución de los principios de los equilibrios en los poderes públicos. a que haya más control, lo que usted acaba de mencionar en el programa sobre las irregularidades que se han encontrado en una parte de la gestión de Petroecuador. Así es. Solo, lo único que hace es... Apenas una parte. Solo confirman las presunciones que durante mucho tiempo se han venido manifestando en el Ecuador respecto a la inconveniencia de la acaparación del poder por parte de una función y de la sumisión de las demás funciones a ese poder porque lo que hace es quitarle los equilibrios de control que son tan indispensables cuando se manejan recursos públicos. Así es. Entonces, el contralor, el fiscal, el procurador, el director del servicio de rentas y todo, todas las... o los superintendentes de las distintas actividades tienen que representar a la población, a la sociedad y no al gobierno. Tienen que cuidar los recursos que nos corresponden o que nos pertenecen a todos. Y lamentablemente lo que hemos visto en este periodo es que ello no ocurre. Entonces, hay innumerables denuncias de comportamiento inadecuado, de una ética que anda por los suelos, de una corrupción que se ha ampliado enormemente con la cantidad de recursos que se han manejado. Entonces, desde un punto de vista del nuevo gobierno, la reestructuración institucional es uno de los elementos más importantes y por eso yo nunca comprendí, y soy uno de los desilusionados, cómo la oposición no pudo llegar a un entendimiento para ofrecer una alternativa mucho más... Yo soy otro, así es. ...una alternativa que sea mucho más consolidada y que tenga como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia. Y ahí... ¿A tanto llega la ambición personal? A tanto llega. Y ahí hay un análisis que lo leí el día de ayer de los cuatro pelagatos que decía, la política ecuatoriana no ha evolucionado nada en los últimos diez años. Y es lamentable coincidir con ese análisis. Lo que significaba, proveniendo su explicación de un hombre de la talla de Abelardo Fachano, vamos a entender adecuadamente y con didáctica lo que significaba esta metodología de contratación, señor economista. Mire, Gonzalo, el tema fundamental en todo lo que estamos viendo en la mayoría de la contratación pública durante los últimos años es que bajo el argumento de la emergencia o bajo el argumento de la urgencia se omitieron los procesos de contratación bajo el principio de licitación o de concurso público en donde a lo largo de los años se fue construyendo un sistema lento, tedioso, a ratos muy molestoso que fastidiaba la verdad pero que aseguraba de alguna manera una mejor transparencia en la determinación de cuál es la mejor oferta que se tiene para realizar un determinado proyecto público y cómo esa oferta estaba vinculada con un presupuesto elaborado por la propia institución de tal manera que si la institución decía que el proyecto vale 500 millones y las ofertas empezaban por unas decían 200, otras decían 900 uno podía apreciar que por el un lado por ganarse la licitación estaba siendo una propuesta que era absolutamente inviable u otra que estaba buscando una utilidad excesiva pero uno tenía una referencia entonces uno el sistema de contratación pública le daba una orientación bien clara a los presupuestos de cuánto va a costar la realización de una determinada obra era difícil encontrar un ejemplo en donde empezaba el proyecto en 180 millones y terminaba en 2200 millones porque lo que demuestra es que en la ejecución fueron incorporando con razón o sin razón una serie de conceptos a través de este tipo de gestión de emergencia que lo que hizo es volverle absolutamente opaco al sistema y dar paso a ese famoso dicho popular que dice en arca abierta el justo peca lo que estamos viendo es eso y el propio gobierno se ha condenado porque si el gobierno quería manejar con gran pulcritud los recursos públicos al gobierno le convenía tener organismos de control rigurosos e independientes rigurosos e independientes el contralor el contralor mientras más independiente más útil es mientras una personalidad más fuerte tenga y un criterio profesional más consolidado tenga mejor le sirve al gobierno porque es indiscutible que entre tantos colaboradores algunos van a caer en tentaciones prohibidas prohibidas o en corrupción y para eso están los organismos de control pero si los organismos de control son cómplices son dependientes del gobierno la verdad es que uno al ver lo que está ocurriendo la actitud de los funcionarios en diferentes campos ha sido simplemente condescendiente y arbitraria con el interés con el interés público por eso es que la reconstrucción de la institución democrática es tan importante Gonzalo porque en el Ecuador nosotros necesitamos tener instituciones vigorosas el SRI tiene que ser autónomo y tiene que ser vigoroso el SRI no tiene que dictar política tributaria sino controlar la ejecución de la política tributaria la superintendencia de bancos tiene que ser autónoma la superintendencia de control de mercados tiene que ser autónomo el contralor tiene que ser autónomo aunque su origen sea de una negociación política pero el momento en que llega a la contraloría tiene que desprenderse de sus compromisos políticos y actuar en función del interés de la colectividad y en la historia del Ecuador tenemos algunos contralores que han sido realmente meritorios Ordóñez Ordóñez tiene ahí por ejemplo el caso de Ordóñez es histórico Díaz Ordóñez por ejemplo fue producto de un acuerdo político en el nombramiento en el gobierno de Roldós pero el día en que el doctor Ordóñez se posesionó de contralor demostró esa personalidad esa rectitud bueno yo soy el contralor del estado no del gobierno del estado yo represento el interés de todos y claro escucharle verle era sentirse respaldado porque cuando uno tenía responsabilidades públicas las tuve yo en esa época la verdad es que tenerle cerca al doctor Ordóñez era una sensación de tranquilidad porque sabíamos que los que están atrás no podían hacer cualquier torería y más bien más bien le ayudaba yo me acuerdo del doctor Hidalgo Luis Hidalgo sí otro otro contralor extraordinario en época de la dictadura así fue el de tal manera que los los contralores tienen una en ese un señoriaje muy importante pero son parte de ese andamiaje de esa andamiaje de esa estructura del estado que hoy día no la tenemos funcionando y que hay que volverla y que hay que volverla a restablecer y que debería ser la oportunidad ojalá una oportunidad que nos permita a la generación que tenemos responsabilidades llegar a un punto en donde establezcamos cinco o seis principios básicos de respeto en la gestión del de los recursos públicos Gonzalo porque la verdad es que aquí en el Ecuador hasta ahora no sabemos ni siquiera lo que queremos hacer de nuestro país qué tipo de país queremos construir estamos reclamando bienestar para la colectividad en una crisis económica que está puesta a un lado en esta campaña electoral y hoy día hemos hablado de todo menos de economía y hemos hablado de todo menos de economía porque estamos distraídos en el plano político y porque estamos distraídos con estos ejemplos de corrupción pero cada día la situación económica es mucho más complicada es mucho más complicada el estado sigue con una angustia fiscal espantosa no tiene recursos para cerrar el año están buscando nuevos créditos para poder pagar las remuneraciones de fin de año que son más de mil cuatrocientos misiones de dólares y todo es claro más deuda más deuda más deuda y mañana cuando nos toque nos toque pagar eso vamos a vamos a realmente vamos a tener una desagradable situación y ahí vamos a empezar a inculparnos entre todos pero la pero la verdad es que esta yo diría esta coyuntura por la que estamos por la que estamos atravesando está permitiendo que pase nomás un poco de agache una situación extremadamente complicada en donde muchos ecuatorianos siguen perdiendo su empleo muchos ecuatorianos no pueden entrar a la economía formal la gran mayoría están en la economía informal porque más del 50% del mercado laboral ecuatoriano es mercado informal y estamos dedicados a este otro tipo de de asuntos de asuntos que nos tienen que nos tienen distraídos y que claro cuando pasan el tiempo y dejamos de atenderles la situación económica se ha vuelto mucho más complicada de asuntos